Espíritu Espíritu de Dios, hoy te quiero adorar Me rindo ante ti, y aquí estoy Y te entrego hoy, mi corazón Es tuyo Señor, es tuyo Espíritu de Dios, sana mis heridas Actívame la fe, y lléname Espíritu de Dios, sana mis heridas Actívame la fe, y lléname Con tu gloria, úsame Y aquí estoy Espíritu de Dios, te amo Lléname con tu presencia Aquí estoy Y te entrego hoy, mi corazón Es tuyo Señor, es tuyo Espíritu de Dios, sana mis heridas Actívame la fe, y lléname Espíritu de Dios, sana mis heridas Actívame la fe, y lléname Con tu gloria Úsame Y aquí estoy Espíritu de Dios, sana mis heridas